Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy no seguimos en La Biblioteca, estamos en Cádiz. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana me he trasladado de Chipiona a Cádiz para traeros el vídeo. Ya sabéis que los medios no son los más adecuados, ya dentro de poquito volveremos a la normalidad. Es que este año me estoy tomando unas muy largas y muy merecidísimas vacaciones. Y hoy quería hablaros un poquito de unos cuantos libros, os traigo un top con 5 lecturas, pero que no os recomiendo yo, sino que os recomienda mi familia. En mi familia hay muchísima gente lectora y estos días que estamos aquí de vacaciones estamos hablando mucho de lo que estamos leyendo y recomendándonos los unos a los otros. Así que os traigo un poco libros que recomiendan mi madre, mi hermana, mi tía, mi amiga, etc. Le he pedido a alguna de estas personas que salieran del vídeo, pero nadie os ha ofrecido, así que os traigo yo sus recomendaciones. En primer lugar me gustaría recomendaros el libro que está leyendo mi madre esta semana, de hecho lo terminó ayer, que es Hijas y Esposas, Elizabeth Gaskell. Le ha llevado un poquito de tiempo porque es un volumen bastante grande y bastante tocho, pero le ha gustado un montón. Yo se lo puse en el Kindle a ella, se lo compré y se lo puse en el Kindle porque sabía que le iba a gustar. Es una autora que no había leído como yo, yo solamente he leído de Gaskell, Cranford, que me gustó muchísimo y tengo que seguir leyéndola. Pero yo sabía que por el tipo de literatura que suele leer mi madre le iba a gustar. Es literatura costumbrista, inglesa, ambientada en un pueblecito de la campiña inglesa en la que un médico cuenta sus vicisitudes, cómo va pasando su vida, cómo después de estar muchísimos años viudo decide volver a casarse con una señora que es maestra, que tiene ya unos años para lo que era la época de entonces, y un poco cómo va a ser el devenir de toda esa relación y el devenir de ese pueblo. La verdad es que ya os digo, es el tipo de literatura que le gusta a mi madre, literatura inglesa costumbrista del siglo XIX, yo creo que es su género favorito, le encanta, le gusta un montón. Y la verdad es que el libro le ha gustado muchísimo. Quizás no es la mejor novela para empezar a leer a Elizabeth Gaskell porque es una novela inconclusa, es su última novela. Para cerrar el final contaba el editor con los datos, con los apuntes de Elizabeth Gaskell y la novela tiene un final, pero bueno, quizás no es el mejor libro para empezar a leerla a ella, pero a mi madre ya os digo que le ha encantado. El siguiente libro del que me gustaría hablaros es la encuadernadora de libros prohibidos. Este se lo está leyendo mi hermana, también se lo había leído mi madre previamente y nos ha pedido encarecidamente que lo leamos porque le encantó. Y es un libro que nos va a contar la historia de Dora, que es una mujer que en el Londres victoriano tendrá que hacerse cargo del negocio de su familia para poder saldar las deudas que tiene su familia. Su marido está enfermo, tiene una hija pequeña y ella tiene que salir adelante con una pequeña imprenta que tiene la familia. ¿Y cómo lo hará? Pues empezará a editar volúmenes y libros pornográficos. Libros que están muy elaborados, que tienen una encuadernación muy complicada. El libro cuenta todo ese proceso sobre cómo se encuaderna un libro. Y estos libros de pornografía son suministrados a una sociedad formada por nobles, por gente rica, de la sociedad londinense, victoriana, que tiene muchísimo poder. La verdad es que es un libro que pinta súper bien. Mi hermana es muy exigente con la literatura. Es más, ella es más de no ficción, más que de ficción. Y le está gustando mucho. Y la verdad que le guste mucho a mi hermana dice mucho porque ya os digo, ella suele ser bastante exigente. Y lo cogió con pocas ganas, lo cogió más que nada por insistencia de mi madre. Y le está encantando, le está gustando muchísimo. Y yo soy la siguiente para ponerme con él porque tiene una pinta fantástica. El siguiente libro que os quiero recomendar, os lo recomiendo a mi marido, que en este caso es Sangre y Fuego, que es el volumen que publicó George R. Martin estas navidades. Creo que ese es el que cuenta la historia de los Targaryen. Esta historia serán dos volúmenes. Publicó esta navidad el primero, esperemos que no tarde mucho en publicar el siguiente. Y como todos sabéis, si ya os conté en un vídeo, cuando terminó Juego de Tronos lo único que nos quedaron ganas es de volver a leer al autor porque nos apetecía quitarnos de encima el sabor agridulce que nos había dejado la serie. Este volumen le ha encantado, la familia Targaryen es interesantísima, lo ha disfrutado mucho y aunque es largo y él lo ha estado incluso leyendo en el móvil así, a ratitos perdidos, cuando tenía un rato en el trabajo porque él no tiene mucho tiempo para leer, le ha gustado muchísimo, lo ha disfrutado mucho. Dice que tiene todo eso que nos gustaba de Juego de Tronos y que había perdido un poco la serie, las muertes, dice que son algunas súper divertidas. Ya sabéis que el autor es único escribiendo muertes y sacando a sus personajes de la trama y la verdad es que le ha gustado mucho y pese a lo largo que es, ya os digo, se lo ha terminado rápido y lo ha disfrutado un montón. El siguiente libro que os voy a recomendar hoy os lo recomienda mi tía que ayer estuvo hablando con ella y me dijo un montón de libros que había estado leyendo últimamente, pero yo me voy a quedar con la sospecha de Sofía, de todos los que me habló. Es un libro del que yo no había escuchado hablar, se publicó a principios de este año y he buscado reseñas de él y tenía reseñas muy 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 positivas y es un libro que se va a ambientar en España en los últimos años del franquismo y en Berlín en los años del muro. Y es un libro que nos va a contar la historia de un matrimonio que un día recibe una carta y el marido descubre que en esa carta se le revela que la mujer que él pensaba que era su madre no es su madre y que para descubrir sus raíces y quién es su madre tiene que viajar a París. Él le pregunta a su padre si es conveniente, qué ha pasado con esto y su padre le dice que mejor no haga nada y que lo deje estar. Sin embargo, él se va a París para descubrir y desentrañar todo el misterio de su familia. La verdad es que es un libro que tiene una pinta fantástica, es un thriller. Ella me ha dicho que le ha gustado muchísimo, que lo ha disfrutado un montón y ya os digo, me da mucha curiosidad porque no había escuchado nada sobre él, absolutísimamente nada en ningún canal ni ninguna reseña, no lo había escuchado mencionado nunca y tiene una pinta fabulosa. Y el último libro os lo recomienda mi amiga, Julia, no es familia, pero es mi amiga desde hace más de 30 años, así que ella cuenta como familia y os recomienda No soy un monstruo de Carmen Chaparro. Yo no he leído este libro, pero lo he escuchado en audiolibro, lo he comentado en el canal, ya os dije que es un thriller que me gustó muchísimo. A ella le encantó porque a una, dos de sus profesiones, una es el periodismo y otra la investigación policial y todo lo que recoge el libro, el contexto de lo que es el mundo de la policía y el contexto de lo que es el mundo del periodismo, está todo muy bien plasmado y la verdad es que es un thriller muy cortito, con muy pocos personajes, pero que consigue sorprender. Yo no conozco a nadie que se haya leído este libro y haya visto venir el final y mirad que ya os digo, hay pocos personajes, parece que la trama va a ser sencilla, que el desenlace te lo va a saber venir porque además es corto, se lee muy rápido, pero no, es un libro que consigue sorprender, que yo creo que está muy bien escrito, a mí desde luego me sorprendió muy gratamente, es una novela entretenidísima y ideal para el verano y con la que cerramos el vídeo de hoy. Esto ha sido todo por esta semana, ya creo que la semana que viene volveremos a la normalidad y no estará esto aquí tembloroso. Recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.